ayer millón de pesos que me diste compré algunas cosas pero no me alcanzo para comprar 11 de mi hermano come bastante como por tres personas yo no sé qué darle quién es el que paga los recibos que tienes pues ya está los zapatos para casa lo malo de ella que no conversan con uno que acepta que el área tú ya esté con otro que comer bastante por eso que no te quiere bien ayer el millón de pesos que me diste compré algunas cosas pero no me alcanzo para comprar comida no amores que en mi casa sabes que está viviendo mi hermano y yo y entonces mi hermano come bastante como por tres personas yo no sé qué darle no te preocupes ahora te transfiero no como dos millones sí sí tengo la tarjeta aquí y otra la presto hace el mercado y después me la devuelve gracias mi amor de verdad es que mira yo soy la mujer más más feliz tengo todo contigo mi vida te amo demasiado tú nomás pide que yo ahí te doy los zapatos que te mandé la semana pasada ay se los di a mi hermano porque es que me quedan un poquito grandes no sé bueno de todas maneras tú me dices si necesitas zapatitos lo que sea que a mí me traigo el extranjero y yo lo primero es para ti sí que te quería pillar de verdad ¿quién es ese man? ¿quién eres tú? Ana, ¿quién soy yo? Yuseli, tú sabes que yo soy tu esposo dime quién es ese man ¿cómo así? ¿cómo así que es ese man aquí en el parque? chico si quieres plata pide pero no tienes que ponerte así ¿quién es así yuseli? ¿cómo así? pero te loco ¿dónde salió? ¿cómo fueron los zapatos yo te mandé la semana pasada? ¿cómo los regaló de ella de aniversario? ¿quién eres? yo soy el marido de ella ay ya cállate ¿quién es ese man? me dices ya ¿quién es? ¿quién es? ¿quién más mijo? el que paga los recibo el ¿cómo? el que paga la rienda de la casa el que te paga la estúpida ropa que tienes puesta y hasta los zapatos y vas a preguntar ¿quién es él? o sea ¿tú qué piensas que con tu sueldo mínimo tú tienes para pagarme a mí y pagarte a ti? tú que crees donde sale tu ropa tú vas a empezar conmigo porque no me he dicho un principio ¿qué voy a estar conversando contigo? ¡VAMOS! ¿qué voy a estar conversando contigo? ¿qué voy a estar conversando contigo? ¡VAMOS! ¿qué voy a estar conversando contigo? ¿dónde tú crees que ibas a hablar? ¡VAMOS! ¡VAMOS! olvídate porque no te voy a dar ningún Playstation ya para navidad no 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 mira o pa.. ¡ELIVER solo para nada a todos остальное sailor que tu acabas de hacer no te quiero ver en la casa porque no te quiero ver la cara son cosas que pasan lo malo de ella que no conversan con uno no conversan con uno como así que voy a hacer yo no acepta que la lea tuya esté con otro ay papi bobo que no ahorita me gira 2 millones de pesos usted es más cachón respetemos que usted no es uno no me conoce tú eres más cachón contento que yo porque a mí no te da ni por un boli se ve que comer bastante por eso que esta lea no te quiere estás bien gordo ella me tiene gordito porque vale la gira yo no me estoy diciendo cachón junto para tener que porque la mujer mía no me pega gato eso es lo que dices tú yo soy el que trabaja en la casa si, 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 sigue creyendo se pegan más cachón que a mí ay yo le hago el meñahito yo también mira la barriguita el meñahito el meñahito al otro al menos a mí me lo daña a mí a mí a mí y tú no le hagas a la mujer porque yo tengo el movimiento si yo la hago así ay yo no yo le hago el sartén tigre vamos pobre cosita fea no me dejas múntate ahí tírate no nada como va a hacer con esta barriga tu no puede hacer nada porque no me deja y por qué 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 no me deja y que para que veas tú los poderes pero me tienen bonito viendo una broma una broma